Bienvenidos a un nuevo juego en el canal. Hoy tenemos SuperParty. ¡Comenzamos! Bueno, empezamos con divanitas. Es muy parecido a SuperParty. Vamos a ver el siguiente. Nados espaciales. Si os gusta mi contenido no olvide suscribiros y apoyarme con vuestro like. Bien, vamos al siguiente. Empujar. También muy parecido al de SuperParty. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos bastantes juguetitos. Vamos a probar este. Vamos a probar este. Caña, tata. Adiós. Seguimos con la carrera, ya tenemos esta pantalla, no, no ha ganado, está divertido, está rodando, vamos, y aquí seguimos con los tanques, genial, ¡Gracias! 2 ¡Vamos! ¡Vamos a abrir el negocio! ¡No! ¡Wow! ¡Qué rápido! Gracias por ver el video. Vamos a jugar con otro. 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 Vamos a jugar con otro.